...colocadas, Linda Rosina Italiana por el centro y a sus lados, Stig Juan Jute y... ...stig Juan Jute, vamos a ver... ...salida excelente para la corredora italiana, se lo va a poner complicado en el tramo final a Belga, pero la italiana dio la ventaja... ...excelente, campeona italiana con facilidad, vuelvo a decir que es una patinadora que lleva el centro de gravedad un poquito elevado, va un poquito como a saltitos... ...pero la ventaja es que tiene una gran potencia y una gran cadencia, mueven muy rápido los pies. En este tramo final si, como comentábamos antes, fuera capaz de bajar un poquito el centro de gravedad... ...me permitiría personalmente desarrollar un poquito más de velocidad. ¡Venaya de oro para Linda Rosi de Italia! ¡Enhorabuena! ¡Felicidades Linda Rosli! ¡Felicidades Linda Rosi de Italia! ¡Felicidades Linda Rosi de Italia! ¡Felicidades Linda Rosi de Italia! ¡Gracias!